hola amigos de youtube en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo poner la barra de notificaciones estilo lollipop en su android dependiendo de qué versión tengan tienen que ser jelly bean o kitkat para poder hacerlo es de una forma muy fácil se usa con módulos espouse y es muy fácil bueno aquí vemos la versión de android comencemos bueno tenemos que tener root tenemos que hacer usuario root ya que se llama usuario root vamos a descargar espouse installer vamos a dar fragment y vamos a dar instalar y actualizar bueno ya que instale y actualice va a pedir que reinicio y le van a dar que si ya reiniciado le van a aparecer estos dos números verdes que ya les dejara hacer todo el procedimiento ya hecho eso nos vamos a ir a descargar un gravity bots dependiendo para versiones la mía es kitkat ustedes van a descargar jelly bean también van a descargar monster uid que le queda que cambie la apariencia y estana para dar un retoque más mejor bueno pues ya teniéndolo vamos a abrir monster uid bueno aquí detecta mi celular mi celular es un alien s-130 de la compañía de la liens bueno dice que si no soporta nosotros no vamos a mover nada ahi vamos a dar donde dice system uid y marcaremos todo todo aquí dice set color of notification y vamos a poner use white color tank bueno ya puesto eso vamos a ir para atrás y abriremos gravity bots vamos a irnos a la opción de ajuste de barra de estado ajuste de barra colores del estilo de panel de notificaciones y pondremos 45% de transparencia para que se vea así ya también modificado nos vamos a y seleccionamos y seleccionamos la que queramos bueno pues yo le puse la de un galaxy aquí vemos ustedes ponen la que más les guste para que de un retoque mejor yo con gravity bots entre el reloj y lo demás bueno ya he hecho todo eso cuando reiniciemos les va a aparecer como mismo aparece y así bueno esto es un estilo de lipop que da un buen retoque al telefono y también en aplicaciones recientemente también se recambia la lipop y también en aplicaciones recientemente también se recambia la lipop bueno eso sería todo amigos si les gusto el video suscríbanse y den like hasta la próxima ya hasta la próxima hasta la próxima Gracias.